Las cuencas donde deberían estar sus ojos estaban vacías y huecas, pero sabía que me estaba mirando, no podía moverme, no importaba cuánto lo intentara, quería correr, quería gritar, pero no salió ningún sonido. Lentamente dio un paso hacia adelante, luego otro, y otro, hasta que estuvo solo unos centímetros de mí. No sé dónde estoy y no sé si alguna vez escaparé, pero para que sepas cómo llegué aquí, debes conocer los eventos que me llevaron a esto. Me despertaron con fuertes golpes en mi puerta principal. Levanté mi teléfono para ver la hora. Eran las 6 con 6 de la mañana. ¿Quién podría estar golpeando mi puerta tan temprano en la mañana? Me froté los ojos y salí de la cama adormilado. Llegué con torpeza a la puerta principal. A través de la ventana de la puerta, pude distinguir la figura de un hombre. Giré la cerradura y abrí la puerta. Buenos días, Sol. Estoy sorprendido de verte levantado tan temprano. Rodé los ojos. Era mi vecino Rick. Es un poco bromista. No se toma las cosas en serio todo el tiempo. Siempre dice, no puede ser demasiado serio en la vida. Lo que sea que eso signifique. ¿Qué haces aquí tan temprano? Le pregunté. Necesito que me hagas un gran favor. Me voy de vacaciones. Estaré fuera durante dos semanas y necesito a alguien que cuide la casa por mí. Lo miré preguntándome por qué le pediría a un estudiante universitario de 19 años que cuidara su casa. Te pagaré 600 dólares al día. Mis ojos se abrieron de par en par. 600 dólares al día. 600 veces 14 días son 8,400. ¿Qué dices? Preguntó Rick. Yo, eh, ¿lo harás? Rick preguntó de nuevo con anticipación. Claro, por supuesto. Respondí emocionado. Oh, genial. Rick dijo mientras levantaba la mano para que le diera 5. Necesitaré que vengas en algún momento el día de hoy. Hay algunas cosas que necesito repasarte sobre el cuidado de la casa mientras estoy fuera. Ok. ¿Estará bien como a la una de la tarde? A la una estaría genial. Bien. Nos vemos entonces. Miré cómo Rick bajaba los escalones y regresaba a su casa. No pude evitar sonreír al verlo levantar los puños como un niño que acaba de ganar una apuesta. Bueno. Dije mientras miraba la hora en mi teléfono. Eran las 6 con 13. Ahora que estoy despierto, estoy despierto para no hacer nada. Me dirigí a la cocina para prepararme algo de desayunar. Mientras comía mi cereal, no dejaba de pensar en el dinero. 600 dólares al día. Dije sacudiendo la cabeza y sonriendo. 600 dólares. 600 dólares. Cuando el reloj marcó la una, me puse unos zapatos y me dirigí a la casa de Rick. Toqué el timbre y esperé. Pude oírlo pisoteando hacia la puerta. Abrió la puerta de un golpe y exclamó. —¡Ahí estás! ¡Entra! Dio un paso adentro mientras él cerraba la puerta detrás de mí. —Bien. Sígueme. Seguía Rick mientras se dirigía a la cocina. —¡Ahí sobre la mesa! Había un papel. —Esto es. Necesito que estés en la casa a las 24 horas del día. Siéntete libre de tomar lo que quieras. Me aseguraré de abastecer la despensa. Sacó una silla y se sentó. Extendió su mano invitándome a sentarme también. —Tengo algunas reglas para que sigas. Son tres y debes de seguir cada una de ellas. —Dijo mientras levantaba tres dedos. Aclaró su garganta y comenzó a leer la lista de reglas. —Regla uno. Asegúrate de mantener todas las puertas cerradas con llave. —Regla dos. Esta es muy importante. Bajo ninguna circunstancia abras la puerta del dormitorio principal. No la abras. —Esto me preocupó. No la regla en sí, sino la forma en la que lo dijo. —Tenía un tono muy serio en su voz. Nunca había visto ni oído a Rick ser tan serio. Para ser honesto, pensé que solo estaba bromeando. Así que solté una pequeña risa. Mis ojos se encontraron con los suyos y él me miró con una mirada muy seria en el rostro. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. —Sé que probablemente piensas que estoy bromeando. Pero debes seguir esta regla al pie de la letra. No puedo enfatizar suficientemente lo importante que es que sigas esta regla. Abrí la boca para preguntar por qué, pero él continuó con la siguiente regla. —Regla tres. Por último, si quieres, puedes invitar a algunos amigos para que te hagan compañía. Solo algunos. Pon una película, pide una pizza o sírvete algo de la cocina. Pero asegúrate de que estén fuera de la casa a la una de la mañana. Rick me miró y sonrió. —Me iré mañana por la mañana. A las cinco. Aquí tienes una llave de la casa. —Dijo mientras deslizaba una llave sobre la mesa hacia mí. —¿Alguna pregunta? Me quedé en silencio un segundo. Abrí la boca para preguntar sobre la segunda regla, pero fui interrumpido por un golpe en la puerta. —Yo abriré —dijo Rick mientras saltaba. Unos segundos después volvió. —Bueno, si no tienes preguntas, genial. Odio cortarte así, amigo, pero tengo que terminar de hacer las maletas. Me levanté de la mesa y me dirigí a la puerta principal. —¿A qué hora debo de estar aquí mañana? —Eh, cuando quieras. Siempre y cuando aparezcas. —Está bien. Le dije adiós a Rick y le deseé que tuviera un buen viaje. Esa noche me fui a dormir con el dinero en mi mente. No podía esperar al día siguiente, pero junto con el dinero, también estaba en mi mente la segunda regla. Rick no dio mucha explicación. La primera regla era bastante obvia. No quiere que nadie entre. Pero, ¿la segunda regla? Me desperté al día siguiente a las 10 de la mañana. Rápidamente me vestí y me hice el desayuno antes de salir de la casa a las 10 y media. Estaba emocionado. Podría tener amigos en casa. Me volví para cerrar la puerta principal de mi casa y me dirigí a la de Rick. Metí la llave en la cerradura y entré. Tan pronto como entré, recordé la segunda regla. No abrir bajo ninguna circunstancia la puerta del dormitorio principal. ¿Qué hay detrás de la puerta del dormitorio principal que no se me permite ver? Me pregunté. El día pasó y eventualmente me puse curioso. Realmente quería saber qué había detrás de esa puerta. Sin pensarlo mucho, subí las escaleras y me dirigí al dormitorio principal. Extendí una mano para agarrar la maneja de la puerta cuando fui invadido por un abrumador sentimiento de angustia. No abrir bajo ninguna circunstancia la puerta del dormitorio principal. La voz de Rick resonó en mi mente. Retrocedí de la puerta. Me dio un minuto antes de decidir intentarla abrir. Pero nuevamente fui invadido por ese mismo abrumador sentimiento de angustia. Tenía la sensación de que si abría esa puerta, algo terrible iba a suceder. Volví al piso de abajo en la sala de estar y me dejé caer en el sofá. No podía dejar de pensar en lo que había detrás de esa puerta. Quería saberlo tanto, pero no podía ni siquiera acercarme al dormitorio principal. ¿Qué pasaría si abriera esa puerta? Me pregunté mientras me quedaba dormido. Me desperté bastante tarde al día siguiente, a la una de la tarde. ¡Mierda! Pensé. Ya he dormido a la mitad del día. Decidí pedir comida para llevar, ya que no tenía ganas de cocinar nada. Mientras esperaba mi comida, mi teléfono empezó a vibrar. Lo recogí y miré el identificador de la llamada. John. Hice clic en responder. Oye, ¿cómo vas en la casa? Preguntó emocionado. He estado bien, pero un poco aburrido. Qué mal. Oye, ¿puedo ir? ¿Podemos pasar el rato? Claro. Bien, estaré ahí en diez minutos. Dijo y colgó. Me senté de nuevo en el sofá y esperé. Unos cinco minutos después, hubo un golpe en la puerta. Me levanté y miré a través del vidrio. Era el repartidor con mi comida. Desbloqué la puerta y la recogí. Después de que se fue, volví a cerrar la puerta. Y justo cuando estaba a punto de sentarme, hubo otro golpe. Suspiré y caminé de nuevo hacia la puerta. La abrí y en el porche estaba John. Oye, espero que no te importe que haya traído a Ami también. Ami es una buena amiga nuestra, así que no me importó. Les hice señas para que entraran y cerré la puerta detrás de ellos. Así que, ¿quién es el tipo para quien estás cuidando la casa? Preguntó Ami. Se llama Rick. Es bastante agradable. Respondí. Rick. Dijo Ami en tono reflexivo. Oye, ¿de qué se trata esto? Llamó John desde la cocina. Ami y yo fuimos a ver qué estaba preguntando. John giró el papel hacia mí. Oh, eso es solo una lista de reglas que Rick dejó para mí. Es genial que te permita tener amigos. Dijo Ami. ¿Qué pasa con esta segunda regla? Preguntó John con una mirada perpleja. Honestamente, no lo sé. Pero no se nos permite abrirla. No le había contado a John sobre mi experiencia con la puerta el otro día. ¿Qué? ¿Estará escondiendo drogas o algo así? Se burló John. Simplemente encogí los hombros y volví a la sala de estar. Como puedes imaginar, el día fue bastante tranquilo. Antes de que nos diéramos cuenta, ya era la medianoche. Ami se había quedado dormida. Decidí dejarla dormir hasta que fuera hora de que ella y John se fueran. Deberíamos abrir la puerta del dormitorio principal y ver qué hay adentro. Me dijo John. No. Exclamé. Él me miró con los ojos muy abiertos. Demonios, amigo. Cálmate. Solo será un vistazo rápido. Mantuve mi posición y de nuevo le dije que no. No es como si él fuera a descubrirlo. Insistió. Vamos. Solo un vistazo rápido. Supuse que la única forma de hacer que se callara era si fingía estar dormido. Porque no había forma de que me acercara a esa puerta nuevamente. Me despertaron por el sonido de pasos. Sonaba como si viniera de arriba. Oye a mí. Susurré sin esperar respuesta. También los oí. Dijo en un susurro tembloroso. Me senté y encendí la linterna de mi teléfono. John no estaba en ninguna parte. Oh, no. Susurré. Me levanté y subí las escaleras con Ami justo detrás de mí. Llegué a la parte superior de las escaleras y dirigí la linterna de mi teléfono por todo el lugar. Ah. John gritó. John, ¿qué estás haciendo? Susurré con enojo. Viendo que hay en el dormitorio principal. Antes de que pudiera detenerlo, la puerta del dormitorio principal se abrió con un chirrido. Me quedé congelado. Esa misma sensación de angustia estaba de vuelta. Pero esta vez, mucho más fuerte. Escuché a Ami jadear detrás de mí. A través de la obscuridad, pude distinguir la silueta de un hombre agachado en la habitación. Un olor metálico llenó el aire. Tenía demasiado miedo, como para siquiera darme cuenta de que Rick estaba parado justo frente a mí. Me incorporé bruscamente, hiperventilando. Sentía el sudor corriendo por mi rostro. Miré la hora en mi teléfono. 9.36 AM Escanee mi entorno. Estaba en la sala de estar de Rick. Miré hacia abajo y vi que estaba en el sofá. Miré a mi izquierda y Ami no estaba ahí. Luego miré a mi derecha y vi que John tampoco estaba. Pensé, oh, deben haberse ido a la una de la mañana, como decían las reglas. Supuse que el misterio de la regla dos me estaba afectando y haciéndome soñar cosas locas. Me levanté del sofá y fui al baño, justo al final del pasillo desde la cocina. Abrí el grifo del lavabo y me eché un poco de agua fría en la cara. Hombre, no sé si quiero pasar otra noche aquí. Me dije a mí mismo. Ese sueño se sintió tan real. Fui a la cocina para servirme un vaso de leche y algo de comer. Sin embargo, no podía quitarme esa sensación incómoda. Esa sensación de que algo no estaba bien. Rápidamente terminé de comer y decidí intentar olvidar el sueño, pero no podía. No podía quitarme esa sensación incómoda y cuanto más tiempo pasaba en la casa, más incómodo me sentía. Tomé la decisión de irme. A pesar de que realmente quería esos 8,400 dólares, esa sensación incómoda se estaba volviendo casi insoportable. Simplemente no podía soportar estar en esa casa por más tiempo. Esperaba que cuando Rick regresara de sus vacaciones, me proporcionaría una explicación para la segunda regla. Tal vez todo era una gran broma y si abría esa puerta, Rick saltaría y diría, ¡te atrapé! Después de todo, le gustaba hacer bromas. Me acerqué a la puerta principal. Extendí la mano hacia la manija, solo que para mi horror, noté que la perilla de la puerta había desaparecido. Empecé a entrar en pánico, pensando que debía estar extremadamente paranoico y que estaba alucinando. No hay forma de que una perilla de la puerta simplemente desaparezca así. Pensé para mí mismo. Agarré la piel de mi brazo. ¡Vamos, hombre! ¡Recópérate! Dije mientras apretaba la piel entre mis dedos, lo suficientemente fuerte como para hacer que mis ojos se llenaran de lágrimas. Me froté los ojos y miré de nuevo. Todavía no estaba a la perilla de la puerta. Saqué mi teléfono del bolsillo y llamé a John. Oí que sonaba, pero luego fue directamente al buzón. ¡Buzón de voz! La llamada se comienza a terminar los tonos siguientes. Gruñí frustrado. Realmente esperaba que John pudiera venir y abrir la puerta desde el otro lado. Tal vez forzándola. Intenté llamarlo nuevamente, pero fue directamente al buzón de voz. ¡Mierda! Grité mientras golpeaba mi puño contra la puerta. Mis ojos recorrieron rápidamente la sala buscando una salida. ¡Ahí! Susurré mientras mis ojos se posaban en una ventana. Corrí hacia la ventana y comencé a tirar de ella. No se abría. Probablemente debería desbloquearla primero. Dije con una sonrisa nerviosa. Intenté desbloquear la ventana, pero me di cuenta de que no había perilla para hacerlo. Mi respiración se volvió más rápida. Decidí intentar llamar a Ami. Puse el teléfono en mi oído y esperé. Sonó y comencé a tener esperanza de que respondiera, pero luego fue al buzón de voz. ¡Oh! ¡Mierda! 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 Rápidamente marqué el 911. Puse el teléfono de nuevo en mi oído y escuché. El número que está intentando llamar no está en servicio. Dijo una voz. ¿Qué carajo quieres decir con que el 911 no está en servicio? Grité a mi teléfono. Terminé la llamada y luego llamé al 911 nuevamente. El número que está intentando llamar... ¡Mierda! Grité mientras tiraba mi teléfono al suelo. Miré rápidamente alrededor de la habitación buscando algo que pudiera usar para romper la ventana. No pude encontrar nada útil en la sala de estar, así que corrí a la cocina. Levanté una silla y volví corriendo a la sala de estar. Golpeé la silla contra la ventana, haciendo que el cristal se rompiera en mi cara. Luego arrojé la silla a un lado y miré hacia arriba hacia mi escape. ¡Mierda! ¡No puede ser! No había ventana. Comencé a hiperventilar. No, 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 no puede ser real. Dije mientras miraba hacia abajo. Ahí, descansando a mis pies, había una imagen del patio delantero de Rick. Esto tiene que ser una gran broma. No, no, no. No, no. Sostenía otra imagen de una ventana. Tiré la imagen al suelo y vi como el cristal se rompía. No sé qué esperaba encontrar. Debería haberlo sabido. Esperaba que debajo de esta imagen hubiera una ventana real, pero todo lo que había era una pared en blanco. Estaba indefenso. Estaba indefenso. No había nada que pudiera hacer para escapar. Caí de rodillas y me tapé la cara con las manos. Podía saborear la salinidad de mis lágrimas mientras caían por mi rostro. Lloré y sollocé. Nunca volvería a ver a mis amigos o familiares. ¿Cómo pude ser tan estúpido? Ni siquiera me molesté en decirle a mi familia que iba a cuidar la casa. Nadie me encontraría nunca. Luego, escuché pasos detrás de mí. Me giré lentamente. Antes de tener tiempo para procesar lo que estaba sucediendo, Rick golpeó mi cabeza con un trozo de metal. Abrí lentamente los ojos. Buenos días, Sol. Escuché una voz familiar decir. ¿Qué? ¿Rick? Sí, soy yo. Maldición. ¿Cómo pude ser tan estúpido? Era una trampa. Los 600 dólares al día eran solo para atraerme. Quería que abriera esa puerta. Incluso me hizo atraer a mis amigos. Ahora sé por qué quería que mantuviera las puertas cerradas en todo momento. Rick ni siquiera se fue. Estuvo aquí todo el tiempo, esperando que yo o alguno de mis amigos abriera esa puerta. No puedo creer que hayas caído en mi trampa. Dijo mientras se giraba lentamente para mirarme. ¿Realmente creíste que te pagaría 600 dólares al día? Un joven tonto y sin dinero de la universidad. ¿Ves? ¿Sabía que los 600 dólares al día despertaría en tu interés? Dijo mientras se acercaba lentamente hacia mí. Y sé que, como eres un estudiante universitario, te gusta romper las reglas. No sabes cuánto me emocioné cuando te vi alcanzar la puerta. Lástima que fueras demasiado cobarde para abrirla. Dijo Rick burlonamente. ¿Qué mierda, Rick? Grité. En ese momento me di cuenta que estaba atado a una mesa. ¿Qué le hiciste a John y a Ami? Oh, no te preocupes por ellos. Están sanos y salvos. En el fondo quería creer que John y Ami estaban a salvo en sus casas. Pero sabía que eso no era cierto. Rick se acercó lentamente a la mesa a la que estaba atado. Se inclinó y mis ojos se encontraron con los suyos. Sonrió. Sentí un líquido tibio caer sobre mi rostro. Goteó por mi mejilla y llegó a mi boca. Comencé a escupir y ahogarme con el sabor metálico de la sangre. Rick comenzó a reír mientras se ponía de pie lentamente. Ahora, acerca de tus amigos. Alcanzó algo en la mesa. Se giró y apuntó un control remoto al televisor que colgaba en la pared frente a mí. Ahí, en la pantalla, estaban John y Ami. Tenían las manos atadas detrás de la espalda y tenían cinta en la boca. ¿Ves? Están sanos y salvos. Déjalos ir. Ah, 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 ah. Te dije que estaban sanos y salvos. Por ahora, al menos. Me dijo mientras sonreía. Estaba retorciéndome e intentando liberarme de las ataduras cuando Rick agarró el trozo de metal ensangrentado y lo golpeó de nuevo en mi cabeza. Había tantas preguntas sin respuestas. ¿Qué iba a hacer Rick con John y Ami? ¿Qué iba a hacer Rick conmigo? ¿Y quién era ese tipo gachado en el dormitorio principal? Estos pensamientos se desvanecieron lentamente mientras caía en un estado de inconsciencia. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero cuando desperté ya no estaba atado a esa mesa. En cambio, estaba de vuelta en la sala de estar. Sorprendentemente, ni siquiera estaba atontado, ni atado a nada. Todavía no sabía dónde estaba John y Ami o qué planeaba Rick hacerles. De pronto, escuché pasos que bajaban lentamente las escaleras. Cerré los ojos con fuerza, fingiendo que todavía estaba inconsciente. Los pasos se hicieron más fuertes a medida que se acercaban. Entonces, sentí una mano alrededor de mi tobillo. Sentí un tirón y luego me deslicé del sofá y golpeé el suelo fuertemente. Abrí un ojo para ver quién me arrastraba por el suelo y vi que era Rick. Mantuve los ojos cerrados hasta que finalmente dejamos de movernos. Abrí un ojo para ver por qué nos detuvimos. Pero noté que Rick se daba vuelta, así que cerré el ojo. Sentí que Rick puso sus manos debajo de mi cuerpo. Luego, siguió una sensación de ingravidez. Entonces, sentí que colocaban mi cuerpo sobre una superficie fría y dura. Rick me agarró del brazo y tiró de él con tanta fuerza que pensé que iba a arrancármelo del hombro. Él hizo lo mismo con el otro brazo y yo intenté con todas mis fuerzas no hacer ningún sonido. Con los ojos cerrados, me di cuenta de que me estaba atando a una mesa otra vez. Luego, silencio. Esperé unos segundos más antes de abrir los ojos. Ahí, a centímetros de mi propia cara, estaba Rick, sonriendo con la misma sonrisa retorcida. Lentamente, se alejó de mí y, sin pestañear, levantó la mano y comenzó a quitarse la piel de la cara. Miré con horror cómo ese olor metálico llenaba el aire. No sé cómo describir lo que vi. Tenía la estructura y el contorno de un humano, pero era obvio que esta cosa era cualquier cosa menos humana. Rick. Bueno, esta cosa procedió a quitarle la piel a Rick. Tenía trozos de piel y carne podrida colgando de su cuerpo. Su rostro era una mezcla entre el de un cadáver muy descompuesto y lo que sólo puedo describir como el rostro del mismo Satanás. Las cuencas donde deberían estar sus ojos estaban vacías y huecas, pero sabía que me estaba mirando. No podía moverme. No importaba cuánto lo intentara. Quería correr. Quería gritar, pero no salió ningún sonido. Lentamente, dio un paso hacia adelante. Luego otro. Y otro. Hasta que estuvo solo unos centímetros de mí. Comenzó a sonreír. Y pude oler ese olor metálico, sólo que esta vez iba acompañado del olor a carne podrida. Y luego, luego habló. Sol de la mañana. Esa cosa sonaba exactamente como Rick. Es difícil de explicar por qué, aunque sonaba como Rick, hablaba de una manera que sonaba confusa. Como si hablara con agua en los pulmones. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Como mencioné, Rick nunca se fue de vacaciones. Rick estuvo aquí todo este tiempo, pero ni yo, ni John, ni Ami lo sabíamos. Fue entonces cuando me di cuenta. La silueta de un hombre que vimos agachado en el dormitorio principal. Era Rick. El cuerpo desollado y sin vida de Rick se desplomó en el suelo. Vi cómo la cosa salía corriendo de la habitación a una velocidad que parecía imposible. Dejándome atado a la mesa. Intenté moverme de nuevo, pero no pude. Intenté mirar a mi alrededor buscando una manera de escapar, sólo para darme cuenta de que mi cabeza también estaba atada. Todo lo que podía hacer era mirar la pantalla del televisor en blanco frente a mí. Mi mente estaba acelerada. Tengo que salir de aquí. ¿Qué me va a hacer? ¿Qué les hará esto a John y a Ami? ¿Por qué lo hizo? Entonces... Escuché los gritos. Escuché el grito espeluznante de John, seguido de un sonido desgarrador. Escuché a Ami gritar y llorar mientras observaba lo que sucedía frente a ella. Con cada grito que John dejaba escapar, la seguía un sonido desgarrador. Pronto, los gritos de John se convirtieron en gárgaras. Sus cuerdas vocales se habían roto debido a sus gritos y ahora se estaba ahogando en su propia sangre entre gritos. Podía escuchar a Ami gritar y llorar, suplicando a lo que llevaba la piel de Rick. Sus gritos y llantos se convirtieron en gritos espeluznantes como los de John. A cada grito que dejaba escapar, le seguía un sonido desgarrador. Y luego... Silencio. La pantalla del televisor cobró vida y mostró una imagen. Ahí, en la pantalla, estaba esa cosa. Al lado, estaban los cuerpos desollados y sin vida de John y Ami. Se quedó ahí, mirando la pantalla, sonriendo. Sostuvo la piel de John. Sonrió aún más, sabiendo que incluso antes de que apareciera en la pantalla, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Se quedó ahí, sonriendo, vistiendo la piel de Ami. Los ojos de John y Ami me miraron muy abiertos a través de la pantalla mientras la sangre se acumulaba a su alrededor. Yo no sé por qué me salvó. No sé por qué quería que viviera. No sé dónde estoy. Creo que podría estar todavía en la casa de Rick, pero no lo sé. Todavía hay tantas preguntas que aún no tienen respuesta. ¿Rick sabía que este ser malévolo estuvo en su casa todo el tiempo? Si es así, ¿por qué me dejó entrar a su casa sabiendo que esa cosa estaba ahí? Tal vez, él sabía que esta cosa estaba en su casa, pero estaba tratando de protegerme poniendo la segunda regla ahí, esperando que yo lo escuchara. No, eso no tiene sentido. O tal vez, Rick sea solo una víctima inocente en todo esto. Quizá Rick ni siquiera sabía que esto estaba en su casa. Su vida fue arrebatada mientras se preparaba para sus vacaciones. Aunque no lo sé y creo que nunca lo sabré. Todo lo que sé es que Rick está muerto, al igual que mis dos amigos, y todo es mi culpa. Si no los hubiera invitado, si hubiera detenido a John antes, quizá todavía estarían vivos. ¿Qué hubiera pasado si nunca hubiéramos abierto esa puerta? ¿John y Ami todavía estarían aquí? ¿Y Rick? No puedo decirlo con seguridad. Ni siquiera sé si fue el verdadero Rick el que vi en la puerta de mi casa esa mañana. Y si así fuera, no sé si habría podido hacer algo para salvarlo. El portazo que venía del piso de arriba me sacó de mis pensamientos. Esa cosa debe haberse retirado al dormitorio principal, feliz y contenta con sus dos nuevas máscaras. Pero no sé cuánto durará este estado de satisfacción. Todo lo que sé es que no hay escapatoria y que estoy atrapado aquí con esa cosa que les robó la piel a mi amigo y a Rick. Todavía puedo sentir ese olor metálico junto con el olor de los cadáveres podridos de John, Ami y Rick. Todos ellos. Sus cadáveres desollados y sin vida. El teléfono de John está a punto de morir. Así que quien escuche esto, envíen ayuda. Y, por favor, a quien venga a rescatarme, no abra bajo ninguna circunstancia la puerta del dormitorio principal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!